Buen día queridos hermanos ya estamos bien miércoles 10 de mayo con mucha alegría les comparto el evangelio del día de hoy según san juan capítulo 15 versículos 1 al 8 dice el señor yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador todo salmiento que en mí no da fruto lo corta y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho permanecer en mí como yo en vosotros lo mismo que el salmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los salmientos el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto porque separado de mí no podéis hacer nada si alguno no permanece en mí es arrojado afuera como el salmiento y se seca luego los recogen los echan al fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que queráis y lo conseguiréis la gloria de mi padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos es palabra del señor gloria a ti señor Jesús ya en el antiguo testamento queridos hermanos la imagen de la vid indicaba al pueblo de israel el pueblo era como una vid que dios plantó con mucho cariño en las costas de los montes de palestina pero la vid no correspondió a lo que dios esperaba y en vez de unos racimos de uva dio un fruto amargo que no servía para nada jesús entonces es la nueva vid en una única frase él nos da toda la comparación él dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto los discípulos ya son puros ya fueron podados por la palabra que escucharon de jesús hasta hoy dios hace también la poda en nosotros por medio de su palabra que nos llega por medio de la sagrada escritura de la biblia y de muchos otros medios también del magisterio de la iglesia por ejemplo jesús alarga la parábola en este caso y le da cierto y dice yo soy la vid y vosotros los sarmientos para que quede más claro no se trata de dos cosas distintas de un lado la vid de otro lado los ramos somos parte de jesús unidos a él jesús es el todo y para que un ramo pueda producir frutos debe estar unido a la vid nuestro modelo es aquello que jesús mismo vive en su relación con padre con el padre él dice como el padre me amó yo también os he amado permanecer en mi amor insiste en decir que debemos permanecer en él y que sus palabras deben permanecer en nosotros lo que el padre más quiere es que nos volvamos discípulos de jesús y así vemos mucho fruto cuán lejos cuán alejado estamos hoy en día hermano de esta vid cuán seco nos estamos poniendo porque hemos ido cortándonos nosotros mismos de esta unión con la vid de jesús la invitación entonces es a revitalizar nuestra conexión profunda e íntima con cristo porque sólo en él podremos dar frutos buen día y bendiciones